dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal vamos a contestar algo si tú amas a alguien esa persona te ama han recompuesto la relación tú has utilizado la magia ha intentado cambiar entonces esa persona vuelve a tu vida y todo va muy bien los primeros días pero a la semana las dos semanas tú empiezas a recordar que estuvo con otra mujer que tuvo sexo que te mintió entonces empiezas a reprochar empiezas a hacer un reproche entonces la persona se pone ese hombre se pone a la defensiva y te ataca y tú te sientes atacada y siente que la situación es injusta porque tú tienes todo el derecho a reprochar entonces atacas qué pasa pasa lo que le sucede a muchas parejas que se aman recomponen la relación pero no han logrado la sanación y un perdón profundo se deshilachan a las dos tres semanas al mes a los dos meses y se vuelven a separar si tú amas a alguien y estás viendo que la persona está volviendo y que la persona te ama cosa que es importante lo más importante es el amor no es el reproche del pasado es el amor no es el ego herido porque la persona se comportó mal quizá tú también has contribuido a que las cosas no funcionarán bien en una relación porque cuando una relación falla y hay una crisis los dos tienen no culpa responsabilidad entonces hay alguna responsabilidad en ti también si sólo vemos lo malo en el otro y no podemos identificar las cosas negativas que nosotros pudimos haber hecho o que estamos haciendo en el momento presente no vamos a solucionar ningún problema vamos a solucionar las cosas a media vamos a creer que el otro es el culpable de todo y no vamos a entender que hacer las cosas bien y poner el amor por delante a veces implica determinados sacrificios a veces implica esperar el momento oportuno para hablar del pasado porque yo no estoy diciendo que no se deba hablar del pasado pero hay que hablar del pasado cuando uno está preparado emocionalmente si uno lo primero que hace es cuando recuerda el pasado venirsele el enojo entonces reprochar entonces culpar uno no está preparado porque porque está desarmonizado uno mismo entonces lo que va a hacer va a ser pelear desgastar la relación eso no va a ayudar para nada eso no va a ayudar para nada que la relación funcione entonces no trata sólo de la parte de magia o que dos personas se amen y una vuelva sino hacer las cosas de la mejor manera posible por eso muchas veces el ex retorna o la ex se retorna empiezan los reproches las peleas y volvemos a la relación de antes de que ustedes se separaran donde las cosas estaban mal y ninguno de los dos entiende porque muchas veces pasa eso como es posible si hay tanto amor rodrigo que nos llevemos tan mal pero porque es que hay que intentar implementar cambios hay que dejar a veces los conflictos para momentos donde nosotros estemos más fuertes y más estables emocionalmente la pareja volvió pone el amor por delante de todo e intentar conectar en el nivel de la alegría de la felicidad de compartir de volver a recrear una relación de romance e intentar recuperar la magia perdida en la relación pero no reproches espera el momento adecuado para hablar del pasado y cuando hables del pasado no es para hacer reproches es para charlar es para conversar es para intentar entender a ver por qué tú te equivocaste qué pasó en que me equivoqué yo cómo podemos arreglar el problema pero siempre hay que abordar la charla sobre el pasado no de manera culposa culpando a la persona o culpándose uno mismo sino con inteligencia emocional con sabiduría si no vuelve tu ex hiciste el ritual te sentís bien todo fantástico al mes están separados y porque rodrigo es que no funcionó la magia entonces la mano no es tan fuerte entre nosotros es que falta madurez emocional para entender que cada cosa tiene un tiempo y que si uno está muy enojado porque ha sido traicionado hay que ser inteligente para hablar todo eso en un momento donde tú tenga más estabilidad emocional entonces a veces hay que pedir ayuda en el aspecto psicológico emocional o una guía me comprenden no sólo para la parte de retorno de pareja o de magia o para sanar el dolor sino también para uno funcionar un poquito mejor y por supuesto que en algún momento va a hablar va a haber que hablar de lo que pasó porque si no se habla nunca de lo que pasó corremos el riesgo de que eso vuelva a pasar yo quiero saber por qué tú hiciste lo que hiciste no te fuiste con otra mujer o te fuiste con otro hombre es una pregunta válida pero si tú la hace en forma de reproche tres días después de que la persona vuelve o dos horas después de que la persona vuelve quizá no sea el mejor momento porque estamos muy emocionales y suele ir mal esto suele ir mal en algunos casos puede ir bien si en algunos casos claro que puede ir bien pero yo creo que lo mejor es no arriesgar en ese sentido y lograr estar bien con uno mismo empoderarse poner el amor por delante y hablarlo eso cuando uno esté fuerte esté maduro y pueda también aceptar que uno puede tener alguna responsabilidad en lo que ocurrió cuando las personas son muy impulsivas y no reflexionan ven un vídeo como este y dicen cómo yo voy a tener culpa rodrigo si mi marido fue infiel y se fue y después volvió usted está loco como voy a tener culpa nadie habla de culpa hablo de responsabilidad si tu marido se fue algo no funcionaba en la relación algo no funcionaba en la relación es responsabilidad de los dos quizá más de él que de ti ok pero hay responsabilidad de los dos y si tuviera toda la responsabilidad él y tú muy poca usa con inteligencia tu amor tu poder empoderate y no hagas tontería porque antes antes arruinó las cosas de él ahora la va a arruinó a tú un consejo de amigos es este